Lo habíamos anunciado, que importante es para nosotros empezar a tener una lectura también de lo que está ocurriendo en nuestro país y eso ante las representaciones que se tienen en diferentes instancias. De hecho, en el tema político vamos a hablar del rol de la Organización de Estados Americanos y la posición que le hemos señalado siempre, la que ha asumido el señor Almagro. Y bueno, en las últimas horas también se conocían viajes de reuniones de diputados, senadores de oposición, en este caso del senador Ortiz, para hablar sobre los resultados del 21F y todo lo que se ha ido manejando sobre este tema. Vamos a hablar nosotros ahora con el embajador de Bolivia, ante la Organización de Estados Americanos, Diego Pari, que nos acompaña ahora en los estudios. Es un gusto, embajador. Bienvenido. Gabriela, muy buenas noches. Un gusto saludar a todos los televidentes de Gabriela TV. Bueno, tengo varios temas, embajador. Aprovecho su visita, estos minutos que tiene para acompañarnos y voy por la coyuntura, por este primer tema que le señalaba. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo está Bolivia? Sabemos la posición política que ha asumido Almagro durante su último tiempo, obviamente. Pero en las últimas horas se viralizaba a través de las redes sociales este video y esta reunión que tenía, por ejemplo, el señor Ortiz con Almagro. ¿Qué significa para el Estado este tipo de acciones? El secretario general es un funcionario de la organización. El secretario general no tiene decisiones propias, sino el secretario general tiene que estar, tiene que trabajar en función a los mandatos y a las decisiones que toman los estados. Pero lamentablemente hemos podido ver en los últimos meses, en el último año, que el secretario general, Luis Almagro, se ha alejado de los países. Luis Almagro no actúa sobre la base de los mandatos de los estados y por lo tanto sus acciones solamente son acciones personales, acciones que no le hacen bien a la OEA, más bien le hacen mucho daño a la OEA, acciones que responden a su visión política, pero además una visión política partidaria. Es muy claro que el secretario general se identifica con un sector político de los países miembros, lo ha hecho en varios de los países y ahora también lo hace en el caso de Bolivia. Es muy lamentable que se vea al secretario general con una imagen de un partido político haciendo campaña respecto a un tema interno que es de Bolivia. Creo que eso no ayuda a crear o a hacer de la organización de los estados americanos una organización independiente, una organización que realmente contribuye al desarrollo de los países, sino más bien lo convierte en una organización que está en contra de los países. Embajador, Almagro no debía recibir este tipo de temas, es un tema interno, es un tema del Estado, de Bolivia, hay un fallo del Tribunal Constitucional, te he hecho una resolución para ser específicos y esto es una muestra de injerencia, lo dicen. Bolivia es un país amplio y democrático, Bolivia es uno de los países que más avanzado en cuanto a democracia se refiere en el continente y por lo tanto, tanto la oposición como el gobierno tienen todo el derecho de hablar con quienes así lo deseen, pero lo que no es correcto es que el secretario general Almagro se convierta en aliado para hacer una campaña en contra de un propósito específico de un partido político, eso no es correcto. Eso es lo que se observa. Eso es lo que se observa, porque Almagro, si ustedes ven en la foto, justamente se para y dice Bolivia dijo no. Esa acción del secretario general no es correcta, el secretario general debería ser un facilitador, un mediador, una persona que dialogue con todos los estados y no que se identifique con un sector político de un país, en este caso de Bolivia. De hecho, incluso un video enviaba, ¿no? Así es. Un mensaje, un pronunciamiento y todo aquello. ¿Cómo está Bolivia en medio de este escenario, embajador? Me refiero, por ejemplo, a Bolivia y la organización de Estados Americanos, conforme se tiene esta lectura de la política, y vamos a hablar de algunos países, sin embargo, ¿cómo se visibiliza Bolivia? Nosotros creemos que Bolivia es uno de los países que ya desde hace varios años atrás ha tenido un importante protagonismo en la dinámica internacional. Bolivia ya no se suma a determinadas posiciones políticas, y en este caso me refiero a la posición política hegemónica de la región, que es la posición política de Estados Unidos, sino Bolivia ha sido capaz de generar nuevas propuestas, ha sido capaz de generar su propia agenda política en el diálogo con los países miembros. Y en ese marco creo que tenemos un muy buen espacio ganado, tanto en el ámbito regional como en el ámbito universal, todos lo conocen muy bien. Y hoy Bolivia es protagonista en la dinámica internacional. Hoy Bolivia no solamente actúa en función a determinados lineamientos políticos de países grandes, sino Bolivia tiene su propia posición, Bolivia tiene sus propios lineamientos, y creo que esto ha hecho que nos ganemos el respeto y nos ganemos el espacio en el diálogo político con los países miembros. ¿Por qué le hago esta consulta, embajador? Por lo siguiente, porque ha tenido discrepancias desde la posición que ha asumido Almagro con Bolivia, y ¿esto afecta o no? Si usted me dice, el secretario general debería tener estas funciones, y llevar adelante este tema de esta forma con los países, al no tener eso, ¿afecta, incide, no incide? Nosotros hemos impulsado un diálogo con los países, y yo creo que nuestra relación con los países miembros, en este caso son 33 países, aparte de Bolivia, que son miembros de la OEA, en el marco de nuestras diferencias, respetamos las diferencias que cada uno tiene, diferencias de visiones políticas, de visiones de desarrollo, de visiones de cómo manejar la economía, respetando esas nuestras diferencias, hemos logrado establecer un diálogo con todos los países. En este momento Bolivia puede tener la capacidad de hablar con los países del Caribe, con los países de Norteamérica, con los países de Centroamérica, y nuestra voz es escuchada. Yo creo que al margen de la posición que pueda asumir el secretario general Luis Almagro, nosotros hemos sido capaces de articular un diálogo sincero, abierto y transparente con todos los países. ¿No incide, afecta la posición que pueda asumir Bolivia? No, no afecta, no afecta porque creo que la riqueza justamente del relacionamiento y del diálogo multilateral está en ser capaces de identificar aquello que nos une, aquello que podemos trabajar de manera conjunta con todos los países. Es cierto que tenemos también fuertes diferencias con el secretario general, pero también somos capaces de responder a estas acciones intervencionistas que el secretario general lo hace contra nuestro país y creo que nosotros siempre hemos sido capaces de responder con altura, capaces de responder sobre la base del derecho internacional y fundamentalmente exigiendo el respeto a los principios básicos de relacionamiento que existen entre los países, que es el respeto a la soberanía, el respeto al principio de no intervención y principalmente el respeto a la independencia que tienen cada uno de los países. Voy a hacer algunas consultas en temas de las relaciones que tienen con los países y esto que ocurría muy reciente en las elecciones en Venezuela. Mire, ¿cuál ha sido el comentario que se ha escuchado acá? Bolivia pierde al estar cerca de Venezuela por todo el bloqueo que se está generando, la situación por la que se está atravesando, incluso hablar acerca de los resultados que ha tenido, la abstención, sacando de contexto sin duda alguna porque tiene que tener una lectura adecuada. Pero más allá de eso, les digo, ¿cuánto afecta o no afecta? Bolivia ha sido un aliado desde Chávez con Venezuela. ¿Cuál es su lectura sobre ese tema? Gabriela, debemos, yo creo que todos los bolivianos debemos tener muy claro, los bolivianos, las bolivianas, que los pueblos libres tienen el derecho a decidir y en este caso Venezuela es un pueblo libre, un pueblo independiente, un pueblo soberano. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar que los venezolanos decidan. Y en este caso, si la decisión de los venezolanos es aquella que se dio el domingo pasado, la obligación de los estados, amigos de los estados, miembros de organismos internacionales, de los organismos internacionales, es respetar la posición, la decisión que ha tomado su pueblo. Creo que no podemos dejar de desconocer que sí, Venezuela tiene dificultades económicas, pero muchos de los países en la región tienen dificultades económicas. Muchos de los países tienen problemas políticos. Estos problemas políticos solamente pueden resolver los mismos actores. Es decir, todo lo que sucede en Venezuela no va a solucionar, no va a resolver nadie si no son los mismos venezolanos. La posición política de Bolivia siempre ha sido esa, que los que tienen que resolver las dificultades que en este momento enfrentan son los venezolanos. No va a resolver Estados Unidos, no va a resolver el Grupo de Lima, no va a resolver la OEA, la problemática que tiene Venezuela. Si no son los mismos actores venezolanos quienes dialogando, quienes debatiendo, quienes transparentando las diferentes problemáticas que tienen, podrán resolver el tema y podrá salir Venezuela de esta dificultad que tiene en este momento, como también hay muchas otras dificultades que tienen diferentes países en nuestro continente. Le hago una última consulta. ¿Esto por qué? Porque existen países que han rechazado, que de hecho las desconocen, y otros que sí las ratifiquen y las respaldan. Y me refiero a Estados Unidos, por ejemplo, y todo lo que ha significado los países que están alineados. ¿Se permite, no se permite, en temas diplomáticos, en temas de la misma organización, de entidades, este tipo de figuras? En este momento se vienen implementando una serie de sanciones unilaterales contra Venezuela. Y siempre el discurso que se maneja se dice que todas estas sanciones es para favorecer al pueblo venezolano, para ayudar al pueblo venezolano. Ese es el discurso que se maneja. Pero si hacemos un poco de análisis y solamente miramos a quién efectivamente está afectando esas sanciones, es al pueblo venezolano. No se deja que se haga comercio, se está bloqueando, no se está dejando que Venezuela pueda cobrar sus recursos por el petróleo que le vende a Estados Unidos, no le está pagando. ¿A quién le afecta eso? Afecta al pueblo venezolano. Más bien las sanciones, en vez de ayudar al pueblo venezolano, lo está perjudicando al pueblo venezolano. Yo creo que, como ya decía hace unos minutos, debemos dejar que el pueblo venezolano tome sus decisiones. No podemos seguir generando situaciones que más bien lleven a una mayor conflictividad. En este momento vemos que Venezuela está en paz, Venezuela está en tranquilidad. Y estas acciones de Estados Unidos y de otros países lo que está intentando es provocar nuevamente un clima de conflicto, un clima de confrontación. Y eso creo que no puede seguir. Le voy a robar un minuto más. ¿Cómo está el tema de la postulación de la doctora Nardi Sucso a la Corte Interamericana? ¿Tiene esto dentro de los plazos, dentro de los tiempos? ¿Se habló o no se habló de, por ejemplo, estas cartas que se enviaron al secretario general? La doctora Nardi Sucso ha sido propuesta por Bolivia. Su amplia trayectoria en cuanto a los derechos humanos, su reconocida experiencia, ha hecho que el país pueda proponerla como una candidata. Es la primera vez que Bolivia propone una candidata ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que este es un importante avance. Si nosotros queremos seguir impulsando a que Bolivia sea protagonista en la dinámica internacional, tenemos que abrir caminos en diferentes frentes. Y también hay que abrir caminos en las cortes, también en los organismos internacionales. Y creo que es una candidatura que nos permite mirar hacia adelante. En ese marco hemos dialogado con todos los países. ¿Se ha dialogado allá? Hemos presentado la candidatura a todos los países, como se acostumbra hacer. En este momento hay tres candidatos y una candidata. Es la única candidata mujer. Y ya será la Asamblea de la OEA la que tome una decisión. Hay diferentes factores. Son los estados los que van a tomar la decisión. Pero creo que el haber llegado hasta esta instancia, el haber ya presentado una candidatura para Bolivia es una ganancia. Porque Bolivia cada vez va ganando más espacios internacionales, mayor presencia en organismos internacionales. Y creo que ese es el camino que debemos seguir. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se tiene la Asamblea? La Asamblea de la Organización de los Estados Americanos será el 4 y 5 de junio, en las próximas semanas. Y el día 5 de junio, por la tarde, se va a realizar la elección de quienes van a conformar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Incidió o no el tema de la carta? En realidad, los que eligen son los estados. Los que toman la decisión son los estados. Los 34 estados mismos que actualmente participan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, van a votar todos los estados que han reconocido la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha firmado la Convención, no va a votar. El Canadá nunca ha reconocido la Convención, no va a votar. Solamente quienes han reconocido la Convención van a votar, que son 22 países. 22 países son los que van a votar. Porque los que no reconocieron, los que no firmaron la Convención, no van a votar para elegir a los jueces. Entonces, ya el día 5 por la tarde se hace la votación y se toma la decisión. Las organizaciones de la sociedad civil hacen su propia presentación de los candidatos y también nosotros hemos participado en esta presentación. Entonces, el 5. El día 5 vamos a saber quiénes son los nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaremos atentos, embajador. Muchas gracias, muchas gracias. Que tenga un excelente viaje también. Sabemos que ya está saliendo del paso, así que nos ha acompañado un poquito también estos minutos. Vamos a proponerle una pausa. Al retornar, hablamos junto a los representantes del Banco Unión. Nos estáis cuando retornemos.